Un día como hoy 20 de abril pero de 1993 muere Mario Moreno Cantinflas a los 81 años. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Debido a su gran trayectoria cinematográfica, se constituye como uno de los comediantes más grandes y recordados de habla hispana y como el mejor comediante mexicano de todos los tiempos. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas. Salió de los barrios pobres que se originó del típico pelado. El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de México, sobre todo de las clases bajas, y le permitió a Moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood con la cinta La Vuelta al Mundo en 80 días. Se ha dicho de Mario Moreno que es el Charles Chaplin de México. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la época de oro del cine mexicano. Además de actor y empresario, también llegó a entrar en la política de México. Aunque fue conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le proporcionó autenticidad y se convirtió en una figura importante en la lucha contra el charrismo sindical, que es la práctica del gobierno de un solo partido, para manejar y controlar a los sindicatos. El 29 de agosto de 2014 fue estrenada una película en su honor protagonizada por el actor español Oscar Jainada, que se centra en su llegada al cine de Hollywood a finales de la década de 1950. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones. Revive los hechos.